Sus nombres aparecen en la lista de personas desaparecidas que emite la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí. Una fotografía expone cómo son físicamente acompañada de una breve descripción. Aún así, sus familiares siguen sin saber nada de ellos, desconocen su paradero. Algunas se encuentran desaparecidas desde el 2009, mientras que otras apenas cumplieron 19 días. Es el caso de Cintia Paola Castro Rodríguez, quien a sus 26 años y de trayecto al domicilio de su madre, desapareció de manera repentina. La carpeta de investigación para localizar a Cintia describe que desapareció el 4 de octubre del presente año y que fue vista por última vez en Constitución y Salvador Nava. Ya nosotros salimos a buscarla, hablamos al 066, nos dijeron que como era una persona mayor de edad, ella sabía lo que hacía y no nos quisieron atender hasta el día siguiente. El tiempo transcurre, la impotencia de no saber nada de Cintia ha conducido a la familia a la inestabilidad, pues no hay nada de la joven madre, quien hoy deja desprotegida a su hija. Hemos repartido volantes, impreso lonas, carteles, marchas, porque por parte de ellos no nos han dado aún nada concreto. Se fue para este lado, se captó algo en las cámaras, nada, es como, no sé, o sea, si se le hubiera tragado la tierra y nadie sabe nada. En la misma lista aparece Mariela Karina Villegas Torres, una joven madre que desapareció el 19 de agosto del 2015, cuando se dirigía a casa de su mamá, pues esa noche se quedaría con ella, pero nunca llegó. Ese día se presentó a su trabajo, ella laboraba en la tarde, de dos y media a diez de la noche, y ella vivía en industrias, a borde del transporte de la empresa, y se baja ahí en sendero, en la altura de Eva Norte, y pues ya de ahí ya nadie sabe nada. Después de 72 horas y por recomendación de la autoridad, la señora acudió ante la Procuraduría del Estado a interponer la denuncia. Yo no podía denunciar hasta que pasara ese tiempo, porque las autoridades me dijeron que luego se van de parranda y regresan. Así no lo pueden tomar como una desaparición, hasta que transcurrieran las 72 horas. Ya transcurrió un año y dos meses, y Mariela sigue desaparecida. No hay rastro. La desaparición de estas dos jóvenes ha provocado un cambio radical de dos familias potosinas, que mantienen la esperanza de volver a ver a sus seres queridos, pero mientras vive en un calvario. Bastante con tristeza, dolor, desesperación. Sí, tengo una niña. La niña ahorita tiene seis años. Pero ahorita es de levantarnos desde temprano, ir a checar averiguaciones, ir a ver con los comandantes o con los agentes, a ver qué ha habido, y es todos los días, o sea, ya no vamos a trabajar. Estamos dedicadas a mi hermana, a su búsqueda, y igual a cuidar a su hija. Familiares y activistas coinciden que faltan efectivas y contundentes acciones para buscar a los niños, madres y hombres que han desaparecido, pues algunos llevan más de siete años sin que se sepa nada de ellos. Hay un repunte en el último año, ¿no? Hay un repunte muy considerable y no es, vaya, valga la expresión, no es ya gratis. Es una situación sostenida, es una situación estructural, en donde la autoridad ha sido misa ante las caras justamente de la explotación que conllevan a su vez la desaparición de personas. Destacó que la entidad potosina tiene la condición de ser un estado de paso en tema de trata, pero también un lugar de explotación sexual y laboral, pues la desaparición de mujeres y niñas están ligadas a la explotación sexual. La gente desaparece no nada más por eso, desaparece porque el estado está fallando en la protección y tutela de los derechos humanos y particularmente el de la seguridad, la integridad física. En el tema de desapariciones, la autoridad ha sido omisa en reconocer que existe el problema y en minimizar el significado y seriedad que representa, situación que ha provocado en la sociedad la desconfianza, pues muchos de los casos de personas desaparecidas no son dados a conocer. Así lo reveló Elizabeth Rapp Saind, de la organización Otra Oportunidad. No se tiene la confianza, esa es una percepción y cuando los hechos sustentan esa percepción se vuelve legítima. Si estamos viendo que no hay avances, si estamos viendo que no hay conclusión de averiguaciones, que no hay buena integración, que hay un peregrinar de las mujeres para ser atendidas. Ahora la autoridad debe abordar la problemática, se tiene que reconocer y atenderla, dejando de aplicar criterios de interés político y económico. Solo así, la situación mejorará. Recientemente, el procurador de justicia Federico Garcerrera ofreció una rueda de prensa para dar a conocer las cifras de personas desaparecidas. En San Luis Potosí, de desaparecidos totales, de acuerdo a un informe preliminar que yo tengo, tenemos en todo el estado 314 desaparecidos, de los cuales tenemos nosotros 275 personas que han sido localizadas y tenemos un reflejo de aproximadamente 39 personas que no han aparecido en todo el estado. En el caso de mujeres desaparecidas, se tienen contabilizadas 166 en todo el estado y 148 hombres. Al momento, solo está activa alerta Amber para la desaparición de Zoe Torres Gómez, de quien no se sabe nada desde diciembre de 2015. Sin embargo, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que se alimenta con datos estatales y federales, tiene en su lista de desaparecidos a 64 potosinos, mientras que la página oficial de la Procuraduría de Justicia del Estado dice que son 70. Para atender los casos de desaparecidos, la Procuraduría creó la Agencia Especializada de Personas Desaparecidas o No Localizadas, la cual coordinará alerta Amber, ahora el protocolo ALBA y la desaparición de hombres. Según la dependencia, en San Luis no opera un número locatel y reportar los casos de desaparecidos al 066 sirve de poco. La Procuraduría sugiere acudir de forma inmediata al Ministerio Público a dar aviso de la desaparición, aunque no haya transcurrido las 72 horas de ley para iniciar pesquisas. Pero en la realidad, denunciar antes de las 72 horas sirve de poco. Los agentes de los ministerios públicos son insensibles, siempre creen que una mujer desaparecida se fue con el novio y si es un hombre, lo primero que dicen es que anda de parranda. Hasta el procurador estatal piensa así, según lo reveló una entrevista que dio a medios de comunicación hace algunas semanas. La Procuraduría también insiste que los ministerios públicos dan seguimiento puntual a los casos y que están en comunicación constante con los familiares de los desaparecidos, pero una vez más, las víctimas lo niegan. Ellas afirman que nadie las atiende, que son ellas las que tienen que recorrer diariamente los pasillos de la Procuraduría en busca de una respuesta, como mendigándola, que hasta les preguntan si ya saben algo de sus hijos, como esperando que les resuelvan el caso. La angustia y desesperación está latente en el corazón de las víctimas y miles de potosinos más viven con miedo, miedo de que algún pariente también desaparezca y que la autoridad, como en casi todos los casos, no haga nada. Para Global Media, Miguel Ángel Lucio.